¡Pamela! 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 ¡Yaya! ¡Yaya Alberto! ¡Yaya Patriche! ¡Ey! ¡Dónde viene a cometerle a yo mamá! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Pamela! 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 ¡Yaya Tapirada! ¡ VII! ¡Yaya Tapirada! ¡V somos ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. porque yo creo que no me va a pasar. Eso me va a pasar, y no me va a pasar. Si me va a pasar, eso me va a pasar. Entonces, si hay que escuchar la video, en tal caso, te voy a compartir la video y para que avoiding que también se tenga en Italia o que no se tenga en Congolación, o que no se tenga en pantalla, en tal caso, si no seương en contacto, porque también nos contactamos en la familia, si no hay información, formación hoyo. En todo caso, la familia suite niña son toko ya apó la copie sebi no kaka. Mákan bongón dengue eko leka. Jéspér que boko món langó sur les réseaux sosiós boko zan gante koso a ba suite niña son. Ezo sa la pas ezo son gante. Ezo kon nore men pe biso ba kongole tiene liban dan bok ango to zali. On jiré ba toubón ba lingeli biso boul polan koko koko koko. Detro y biso. Me keke pa toko lo ba barolingi la biso boulon an deni. Paske makamorizano la bapé inyonso. Yangon la lan tout sa te bako priye. Si reyelman de kopami la abima ki nandak nena kanda et tindya kende na maya keko mi bwaka. De mama zole la seti nerer bandekolanga. Tosalaka ango te nose pa. Nose pa, please. Keke so probleme leke le bonde la nisambe data solucionan niyonso. Nisambe la psebi ko pesa batou solucion o mout mokile ko koko pesa te. Ayubi ko pesa kibliya. Nye kouti kabana nona pas si boye. Se pa genti. Se pa genti bandekolanga. Tosakasou likambezali. Tosienga maka se panzan. Benzan pa pesa maka sa pesa solucion bandekol. Ata likambezana la degre nimi. Vraman nwa ki pas si ponan yon sa yon video ou en touka to konsome ango. To partaje ko sa labian. Vraman la ti kibino bandekolanga. On se retouve a la prochaine.